Hola amigos, para el día de hoy te voy a enseñar a hacer este payaso super fácil que puedes utilizar para estas fechas de Halloween y lo hice inspirado en el artista Milk que él se puede ver en Instagram y puede encontrar sus redes sociales en la cajita de descripción como pueden ver ya tengo la cara y las cejas hechas para ahorrar tiempo y lo primero que hice fue poner un color de transición naranja que me encanta como la calidez que le da a este maquillaje y como va a ser como con tonalidad de rojos pues el degrade va a ser super super bonito ahorita voy a empezar a como compactar una sombra roja un poquito más fuerte en lo que es la cuenca del ojo y como ven voy a sacarla un poquitico hacia la sien para alargar mis ojos esto no lo hago con el propósito de que sea glamuroso sino que sea más bien como ilusiones ópticas pero con un poquito de color ahora voy a empezar a ponerle más profundidad con este rojo un poquito más oscuro llamado Faireish de la paleta Androgyny como siempre en todos mis tutoriales y como pueden ver le da como una dimensión o una profundidad más al tabique de mi nariz o al inicio de mis ojos ahora voy a empezar a hacer como el cut crease que significa corte de contorno como yo tengo los párpados caídos es muy difícil hacer este efecto porque los tengo muy caídos entonces lo que hago es compactar el color en el párpado miro hacia arriba y de donde me queda la marca ahí empiezo a borrar todo lo que quiero que en este caso es el párpado ahora voy a difuminar un poquito con la yema de mis dedos y con esta sombra mate amarilla voy a empezar a compactarla como para crear un efecto más soleado según yo lo difuminamos hacia afuera también ahora con esta sombra dorada también de la paleta Androgyny vamos a darle un poquito más de luminosidad porque mi párpado es muy 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 caído entonces esto va a dar un efecto como que sea más abierto por decirlo así ahora voy a compactar sombra roja en el párpado de abajo y voy a empezar a difuminarlo con el color naranja que pusimos al principio con una brocha un poquito más precisa para que se vea un poquito más ahumado y desorganizado y no tan concentrado el color y en la mitad puse un poquito de dorado ahora vamos a empezar a hacer las lágrimas lo primero que hice fue una guía muy suave y con mucha paciencia con pintura negra ustedes lo pueden hacer con delineador con lo que ustedes tengan pero pues yo prefiero utilizar maquillaje artístico sin embargo con los otros productos funciona perfectamente y vamos a hacerlo con paciencia ojalá con una brocha muy delgadita la mía la usé de arte y ya cuando ya tengamos como la esencia o como el molde vamos a empezar a definirlo muchísimo mejor ahora en el párpado de arriba hice unos triangulitos y yo los tuve que hacer muy pequeñitos porque mi párpado es muy pequeño yo tengo ojos muy chiquiticos entonces como que tengo que hacer todo como más arriba de lo que en realidad es pero si tienen unos párpados grandes este maquillaje te va a quedar perfecto este maquillaje es perfecto para Halloween lo pueden hacer a su estilo cambiar los colores como ustedes más prefieran ahora voy a empezar a poner un poquito de delineador dorado en lo que es el párpado de abajo pero solamente en la mitad como para darle un poquito más de brillo y también en la parte de arriba como para definir un poquito mejor ahí y hice como un smokey en la parte de abajo con color rojo para que se viera un poquito más chévere y sucio y grunge que es mi estilo favorito del maquillaje iluminé el lagrimal pero sin tener cuidado que se vea como un payaso muy rebelde con delineador plateado y puse en la línea de agua lápiz negro para hacerlos un poquito más profundos y misteriosos pongo pestañina para quitarle los residuos si eres chica puedes usar pestañas postizas y te queda súper bonito ahorita utilicé un labial rojo y con una brocha voy a sonreír un poquito para saber qué tanto tengo que o por dónde es que tengo que sacar las líneas de la sonrisa de este payaso hazlo con paciencia para que no te equivoques y hazlo tan grueso y tan largo como a ti te guste ahora voy a empezar a darle un poquito de dimensión para que no se vea como el labial sino que se vea un poquito más chévere y artístico con pintura negra y luego voy a sellarlo con sombra negra esto también va a ayudar a que se difumine muchísimo mejor y pongo iluminador en el centro para darle como ese pop y que se vea como un poquito más de grade y que parezca más como algo diferente a solamente un labial esos detalles hacen que el maquillaje se vea muy muy chévere ahora vamos a darle detalle mucho más para que se vea como un poquito más de caricatura y van a empezar como el personaje ya se va armando y es darle unas luces para darle un efecto como mojado según yo y esto lo utilicé con delineador blanco tú puedes utilizar pintura, pintucarita lo que tú tengas o puedes cambiar los colores también se vería súper bonito tómate tu tiempo y hazlo donde tú creas que debes iluminar yo lo hice en las lágrimas, en la nariz en los labios para que se vea un poquito como de pop art según yo y en el arco de cupido recuerden que esto lo hice este maquillaje lo hice siguiendo una foto de referencia entonces como que ya sabía dónde tenía que ser las iluminaciones pero tú las puedes usar y hacer donde a ti te gusten y listo amigos este fue todo el video espero que te haya gustado que te haya servido me gustaría saber de qué te vas a disfrazar de Halloween ya que si viene la fecha y recuerda que tengo más tutoriales de eso en todo mi canal nos vemos en un próximo video feliz Halloween ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!